Viernes, un placer de acompañarlos, la verdad que sí. Y estoy con la doctora Cecilia Vítola, vamos a hablar de alimentación consciente. Ella hace medicina integrativa y vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás Cecilia? Bienvenida. Buenos días María, gracias por la invitación. Bueno, la medicina funcional integrativa, parte de la base, tiene como principio de que todo está conectado. Estamos inmersos en un sistema, en un cosmos, en la Tierra, estamos conectados. Que era lo que hablaban también, la medicina tradicional china, también parte de esa base, que estamos comunicados entre el cielo y la tierra. Entonces, la medicina funcional integrativa lo que busca es ver el origen de la enfermedad, busca restituir la salud, es una medicina que es preventiva y es proactiva, porque siempre está invitando al paciente a tomar acción. O sea, ya no se hace lo que dice el médico, sino que también es fundamental el vínculo médico-paciente para lograr mejores resultados. Perdón, pero el médico en este caso va un paso antes. Generalmente la medicina, haces la carrera, como tú sos doctora, y te enseñan a curar enfermos. Acá estamos hablando de hacer prevención. Totalmente, eso es lo más importante de este tipo de ejercicio en la medicina. Que al contemplar los aspectos psicosociales del individuo, genéticos, nutricionales, contempla si el paciente hace arte, si toma contacto con la naturaleza, porque algo que nos está pasando es que nos estamos alejando de nuestra naturaleza. Estamos olvidándonos del vínculo que tenemos entre el cielo y la tierra, entonces todo el tiempo estamos conectados con las pantallas. Y eso está haciendo que cada vez haya más patología a nivel cervical, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más sedentarismo. Y todo esto, obviamente, que lo contempla, porque para nosotros es fundamental el alimento, que es uno de mis pilares básicos en mi tratamiento, pero sobre todo el ejercicio, procurar un buen descanso, el contacto con otros seres, porque somos seres vinculares. Entonces, si nosotros no tenemos unos buenos vínculos, también esto ayuda a enfermar. Es que no prestamos tanta atención cuando comemos. ¿Sabemos lo que comemos? Cuando vas a comer, elegís de verdad, esto sí, esto me hace bien, esto me inflama. Yo creo que comemos como un acto mecánico, que justamente con el tiempo cibernético en el que vivimos, a veces queremos resolver, no solamente para nosotros, también para nuestros chicos. Y vamos a hablar de cuánto importa prestar atención, ¿verdad? Cada vez hay un poco más de conciencia, sí, en relación a lo que estamos comiendo. El tema es que el marketing se subió un poco al carro, digamos, y es que ahora cualquier leche vegetal es sana y no es así. Pensamos que la chispa de la vida viene en una botella color marrón y tampoco es así. Si uno se empieza a cuestionar, o está triste, y va a comer justo lo que no, o que la vitalidad está en un pan súper procesado, que tiene 20 ingredientes en vez de 4. Entonces nosotros a lo que apelamos es al sentido común, a la conciencia. Es decir, ¿realmente esto es un alimento real? Hay un dicho que siempre digo que es, no comas nada que tu bisabuelo no hubiera reconocido como alimento. Hay un doctor español, el doctor Carmelo Vizcarra, que dice que el hombre come un tercio para alimentarse a él y tres tercios para alimentar a los médicos. Y de hecho en la antigüedad los médicos se nos pagaba para tener al paciente sano. Hoy estaríamos en el horno los médicos porque justamente todo lo contrario. Tomás, hablaste recién del vínculo de la emoción con el alimento. ¿Cuán relacionados están? Porque a veces, bueno, nos sentimos mal y bueno, vamos, te deprimiste y comes un chocolate. O pensamos que lo que es rico es lo que justamente es comida chatarra o que tiene cantidad de azúcar. Y eso es como un patrón aprendido. ¿Eso es real? Es real porque existen lo que llaman adicciones alimentarias. El dulce tiene un componente afectivo que es la abuela nos daba dulce, nosotros le damos dulces a los nenes, pobrecitos los nenes, dulces que después aparecen con sobrepeso, obesidad, diabetes y demás. El dulce activa una zona del encéfalo igual que la cocaína, entonces genera mucha adicción, mucha ansiedad. Por eso te comes una galletita y no podés parar hasta terminar el paquete. Por otro lado, todo el mundo te dice, comete una galletita, una masita, un bizcochito y si prestás atención siempre tiene un nito atrás, un poquito. Entonces como minimizando el riesgo, pero en realidad todos estos poquitos o buscar, recompensarnos porque trabajamos todo el día, porque estamos cansados, porque con la comida no es buena idea, porque después que te bajaste el paquete de galletitas o el paquete de bizcochos, estás con la misma emoción tóxica que tenías, sumada a una emoción tóxica peor que es la culpa. O que quedás con la panza hinchada. Inflamación y cansancio, ¿no? Claro, y eso empezás a estar como el hámster en la ruedita, que estoy cansado como dulce, pero después los dulces te activan, entonces no podés dormir, no dormís bien, al otro día estás cansado. Y esa es la media del uruguayo como está hoy, ¿no? Porque si vos te sentás en una plaza a ver cómo camina la gente, me encanta hacer eso en la rambla, por ejemplo. Hasta puedo diagnosticar quién está tomando psicofármacos, porque es lo que está pasando. Y el abuso de... Y salgo adelante, tengo hipertensión y me bajo la presión. Bueno, pues vamos a entender por qué tenés presión alta. Y no dejarlo todo en el estrés, porque es muy fácil decir, es el estrés, es el virus que me entró. No, pero pará, el virus no te va a entrar si vos tenés un sistema inmunológico y un intestino en buenas condiciones. Hablemos de eso un poquito, porque a veces no le prestamos tanta atención al intestino y dicen que es el segundo cerebro, que está al 70% de nuestro sistema inmune, y son datos gigantes esos, ¿no? Sí, para la medicina funcional integrativa es el órgano más importante, porque es donde se absorben los nutrientes. ¿Esto comió? Es donde está el 70% del sistema inmunológico, y el sistema inmunológico no es defendernos solamente antepatógenos, es discernir también qué pasa la sangre y qué no. También se ocupa de las células malignas. Por ejemplo, un cáncer es una falla del sistema inmunológico, y si el 70% está en el intestino, ¿dónde empezó el cáncer? En el intestino. Intestino como segundo cerebro, porque es donde se secreta la mayor cantidad del hormonal bienestar, que es la serotonina. Entonces, también muchas veces no estamos bien, o tenemos una angustia y no hay nada que lo explique. La típica que tengo un buen trabajo, buena pareja, está todo bien, y estoy angustiada o estoy triste y no sé por qué, puede ser que sea la comida. De hecho, cada vez vemos más pacientes con patologías neuropsiquiátricas relacionadas al alimento. El gluten, por ejemplo, es uno de los productos que más depresión ni angustia genera. Impresionante lo que decís. Sí. Todo lo que comemos que nos inflama, ¿cómo afecta la mucosa del intestino? ¿Es verdad que pasan a la sangre cosas que no tienen que pasar y así nos enfermamos? Claro, nosotros tenemos una mucosa intestinal que es permeable. El tema es que nuestro estilo de vida está llevando a que se genere lo que se llama hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, en vez de tener una malla normal donde pasan los nutrientes, pasan demasiadas toxinas. Al pasar demasiadas toxinas, no solo que, al lesionar, perdón, la mucosa del intestino, no solo estamos comprometiendo todas estas funciones que hablamos, sino que pasan demasiadas toxinas a la sangre que el cuerpo tiene que resolver porque el cuerpo siempre va a ser lo mejor que va a poder para ti. Le damos el doble de trabajo, digamos. Claro, o más, o más. Si encima no movilizamos el intestino, más de una vez por día, ya hay toda la cosa como que empieza a empeorar. Y esto ha aplicado tanto para los adultos como para los niños. Tenemos una consulta para hacerte, Cecilia. Vamos a ver qué es lo que propone el público en este caso. Marina pregunta, quiero bajar de peso sin hacer dieta. ¿Qué cambio puedo hacer en mi alimentación para empezar? Bien, Marina. Siempre digo a los pacientes, no le digas que estás haciendo dieta con vítola porque vítola, la dieta son lo peor. Es como ya la palabra, como me voy a morir de hambre. En la medida que comemos un alimento fisiológico que es según nuestro diseño, no tenemos por qué engordar. Obviamente, teniendo sentido común de que un alimento fisiológico sería un guiso de lentejas, que es todo natural. Ahora, si me como cinco platos, obviamente que voy a engordar. Total es que la propuesta es comer el alimento natural y real. Retirar todo lo que sea aditivo, colorante, conservante. Cada vez que compramos un producto en el supermercado, mirar los ingredientes. Si no entiendo los ingredientes, es porque no es bueno para mí, por lo general. Si un pan que yo hago con cuatro ingredientes, en el súper me lo venden con 20, algo que me dura un mes. Ese es el cuestionamiento de que hacer. Y todo lo que es ultra procesado, que ya se sabe que es cancerígeno. A este paciente que quiere bajar de peso, los lácteos, como tienen factores de crecimiento, tienden a generar sobrepeso. Obviamente que el ejercicio es fundamental. Y además, según me decía la doc, para cerrar, hasta tiene acciones a nivel de nuestra libido de la comida. A uno le parecería que no, ¿verdad? Así que comer sano tiene un montón de beneficios para estar sano y estar contento. Justamente hoy voy a estar con el doctor Santiago Cedrez en un congreso de sexología, porque era lo que estábamos hablando. Si la libido tiene que ver con una cuestión hormonal y las hormonas la generan las células, si la célula no está bien nutrida, siempre vamos para atrás. El por qué. Si la célula no está bien nutrida, porque yo no comí adecuadamente, obviamente que no va a cumplir bien su función. Bien interesante todo lo que nos dice la doctora. Para la baja libido, no coman azúcares. Muy bien. Muchísimas gracias. Un placer siempre tenerte. Gracias, María. Buen fin de semana. Gracias. Nos vamos a ir a Consejos para nuestra Salud Capilar a TRC. Hoy estamos con Berta Chá, directora de TRC. Vamos a hablar de...